Oye, Lenier, papelazo a lo grande. Ay, caballero, ¿por qué? ¿Por qué no tienen personalidad propia? ¿Por qué no son artistas que digan, coño, yo tengo mi camino, yo soy yo, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy María, yo soy José, yo soy Lenier, yo soy Juan, yo soy chocolate? Eso es a mí lo que me gusta de chocolate. Chocolate tiene mil defectos. Bueno, ahora todavía está preso. Ayer creo que fue el juicio, no sé ni qué pasó con chocolate ni nada. Alguien sabe si está libre, si está bajo prisión, cadena perpetua, qué cosa fue lo que le pasó a chocolate. Un día vamos a amanecer con la hogar de los mías. Oye, chocolate, no me metas a mí en ese grupo, allá ustedes con sus problemas. A mí me gusta de Choco que el Choco tiene su estilo, tiene su, no sé, no se vende por el primero que aparezca ahí, para que él, no, él tiene lo suyo. Y él tiene su sello. Y Lenier también lo tiene. Pero bueno, con su andada con Tekashi, parece que se le pegó el tema de metiro para el público. Pero Tekashi mide 5 libras. Tiene, pesa 5 libras. Tekashi es una cosa chiquitica. Y este Lenier es más alto y es flaco, pero los huesos pesan, mi amor. Mira, Lenier, hacían ser que me voy a tirar para el público. Que el público me cargue, como hacen con Tekashi. Y lo dejaron caer. Claro, tú le... Los cubanos estamos acostumbrados a esto, mijo. Pero mira para acá, Lenier, el papelazo que ha hecho. Mira esto, caballero. Miren, 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 miren. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira, mira. Le dislocó el hombro a más de uno. Hay un viejo calvo ahí que se ve que lo agarró. Y una muchacha también para el piso. Todo el mundo para el piso. Señores, pueblo que me ve. Pueblo que me ve. Todavía le duele la frente. Lenier, el chichón que se hizo. Mira para allá. Pueblo que me ve, por favor. Coño, si usted ve que el artista se tira. Si es el Tiger, no. Si es el Tiger, no se arriesgue a una hernia. Pero si usted ve. Coño, que es el flaquito de Lenier. ¿Cómo lo van a dejar caer? ¿Cómo lo van a dejar solito al viejito calvo? Ahí que míralo. Mira el trabajo que estaba pasando ese hombre. Capaz que se me hubiera quebrado. Pero caballero, pero por favor. Cooperen con el artista. Que mira nuestros artistas como están tratando de introducir en la comunidad. Nuevas cosas. Lenier, tú no desistas. Te diste tu golpe. Pero bueno, todo en la vida cuesta. Tú no desistas. Tú síguelo intentando. Síguelo intentando. Y tú verás que más o menos en 65 años ya la gente te va a cargar y te va a llevar de un lado para otro. Mira, este es Tecachi lo que hace Tecachi. Mira. ¿Ve? Pero Tecachi es así. Cargar a Tecachi es como cargar a Luis del de los memes. Es como... Luis, si tú haces esto. Nosotros aquí, por ejemplo, en el patio. Sandy. Giovanni y yo, tú te puedes tirar para atrás y nosotros te pasamos de mano en mano. No pasa nada. No, dice Giovanni que él solo lo coge. No, sí. No, no. Si Giovanni lo agarra, le fractura la cadera y todo. Acaba con él. Pobrecito. Pero mira a Tecachi. Mira. Tecachi vuela y Tecachi de espalda. Lenier todavía estuvo tranquilo y se tiró de frente. Tú te imaginas que a Lenier lo hubieran dejado dar. Partirse la cabeza. Qué malo es el público cubano. Ay, qué público malo. Por favor. Pero además no lo caminaron. Detalla, Lenier. No hubo nadie. No nació muerto. No hubo nadie. Que dijera. Viene el artista. Ni el intento. Nada. Tú te la hay una cantidad de guchetas falsas ahí que se pueden romper con una fuerza. Una cosa. Ay, pueblo cubano. Por favor. Ayuden a estos artistas, hijo. Para que pueda. Tú te imaginas que bonito por esa discoteca que Lenier pueda ir. Y después. No es que lo lleves al final y lo dejes en el fondo. Tienes que llevarlo. Y después lo vuelven a poner en el escenario. Es como debe ser. ¿Ok? Bueno, pero vamos aprendiendo, Lenier. Tranquilo. Lo vamos poco a poco a ir aprendiendo. Piénsalo un poquito más. ¿Qué pasó con Lenier? Ay, no puede ser. Ay, este fue el resultado de imitar a Tecachi. Se me le partieron los dientecitos de adelante. No te preocupes, Lenier. Tengo la solución para ti. Sí.